Asomaré mi son de arboledas, lo soltaré sobre agrias laderas, relucirá su magra textura. Asomaré mi azar tan serena, la luz da, regurgita presagios, casi al compás la, narciso blanco, casi espejada de arboledas, la soltaré al morir bien tarde. Asomaré mi espacial dorada, esbozará cuando estemos vivos, se dormirá, invisible, felpas. Asomaré tarántula exactas, calentará su nido de chapa, la voz habitué por siena. La boina en clavos atada, se soltará si duerme tan sola. Asombrará por son su cadera, casi ciprés estilo sudario, silencio implora demencia. Asombrará la piel tan serena, casi arbolada en arboladas, despertarán cuarta vorágine. Casi al desdén el rollo se cansa, explora dentro un film mantequilla. Asomaré mi sol de heladeras, lo cansaré con mantra palabra, explotará su salvia elementa. Asomaré tan pezón excepta, casi acaso a la vinagreta, así remienda deidad planeta. El tiempo desnúdame dos bolsillos, el gritaré no sueño bien tarde. Y giran como marejada tenue las pupilas, como cántaro en lo hondo del calendario tonto de mis días. Y giran como el amor que me brota, colgado en la cuerda floja las mentiras. Y giran dentro de tu vientre las pupilas, como ánfora hacia el norte, como la mirada torpe de mis días. Y giran dentro de tu vientre las pupilas, como la mirada torpe de mis días.